Valleo ha presentado durante el Consumer Electronics Show 2019 la espectacular tecnología Valleo Extra View Trailer, un sistema que se basa en cámaras que permiten crear la ilusión de que los trailers y remolques son completamente transparentes, permitiendo al conductor del remolque ver a través de ellos como si fueran invisibles. Como podemos ver en el curioso video, el camionero cuenta con una gran pantalla que se puede instalar en cualquier parte del salpicadero y en la que se proyecta la imagen de lo que encontramos en el trasero del camión. Valleo ha logrado crear la ilusión de que dicha caja o contenedor es totalmente transparente, lo que nos permite ver a través de ella, pues sobre la porción de la pantalla correspondiente a la caja trasera se proyectan precisamente aquellas imágenes que deberían quedar ocultas tras esta. El sistema se basa en un par de cámaras, una tras la propia cabeza tractora y otra tras el remolque. El software del sistema se encarga de transformar las imágenes para que lo que veamos proyectado en la pantalla ofrezca sensación de continuidad, creando la ilusión de que la caja trasera es realmente transparente, eliminando así todos los puntos ciegos que se forman en esa perspectiva.